¿Quién fue Octavio Augusto? 63 a.C. al 14 d.C. Conocido también como César Augusto, es el primer emperador romano, aunque jamás gobernó en forma déspota. Sobrino, nieto y heredero declarado de Julio César. Estudia en Iliria, del otro lado del mar Adriático, cuando se entera del asesinato de su tío abuelo. Organiza entonces un ejército y asume el control de Roma, al lado de dos poderosos amigos de César, Marco Antonio y Lépido. Los tres se unen contra los asesinos de César, pero poco después luchan entre sí. En el 30 a.C. declara la guerra a la unión de Marco Antonio y Cleopatra y transforma a Egipto en provincia romana. El senado le da el título de Augusto y ejerce el poder absoluto durante 44 años. Augusto pacifica las Galias, reforma las costumbres, amplía los territorios hasta el Elba y el Danubio y proclama la paz universal, paz augusta. Garia 2 Athen en Grande Graalistra Gracias.